qué tal chicos sean de nuevo bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística me alegra verlos aunque sea a la distancia y bueno como ustedes pueden o ya notaron nuestro tema se llama seguimiento de las escalas el cual nosotros nos podemos enfocar en lo que es nuestro folletito y nosotros lo podemos ir donde dice sonora libre o sea en la hoja número uno en la hoja número uno que ustedes pueden ver aquí y ahí abajito dice escala musical si ustedes se recuerdan la semana pasada nosotros vimos lo que era la escala la pentatónica de cinco notas dos remifas o la lo vimos lo que era lo que la cala la de exátonas o sea de 6 2 remifas o la y el día de uno está acá viendo lo que es la escala diatónica que lleva siete escalas bueno nosotros hablamos sobre lo que son las escalas más que todo estas escalas nos van a servir a nosotros para poder producir lo que son diversos sonidos se recuerdan a ustedes les decían que cada escala cada escala o cada nota tiene 48 escalas imagínense 48 escalas por nota 48 por un do 48 por re 48 por mi y así sucesivamente imagínense que gran mundo de escalas hay en donde nosotros podemos hacer música de diferentes formas de diferentes maneras pero sobre todo de una gran manera utilizando lo que son las escalas verdad entonces si nosotros nos vamos a lo que es ya la escala diatónica que tiene lo que son siete es siete sonidos o sea que tiene lo que es aquí bien permítame permítame tiene lo que es do re mi fa sol la y si se dan cuenta ustedes estamos viendo que tenemos lo que son siete notas o sea siete grados recuerden lo que es do es primer grado segundo grado tercer grado cuarto grado quinto grado sexto grado y séptimo grado se dan cuenta son siete son nuestras siete notas cuáles son las siete notas la escala diatónica por qué escala diatónica porque está compuesta también por siete notas es algo que nosotros podemos ir aprendiendo verdad y recordando el transcurso que nosotros veamos subiendo de lo que es de grado para que así ustedes digan cuántas notas existen existe la escala diatónica y ustedes van a ver por qué escala diatónica porque son las siete notas que existen verdad do re mi fa sol la si o lo que son siete sonidos o siete grados para que así al momento que nosotros empecemos a aprender música o al momento que nosotros estemos viendo algunos temas musicales verdad ustedes mismos se darán cuenta cómo es verdad que las escalas o lo que nosotros estamos viendo lo que es la escala diatónica nos ayuda a nosotros de muchas maneras en lo que es nuestro periodo musical ¿por qué periodo musical? porque si nosotros nos concentramos en una escala diatónica se van a dar cuenta ustedes que nos va a servir siempre 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 porque a comparación a la escala pentatónica la exactónica sonica y lo que es esta se van a dar cuenta ustedes que las dos anteriores no son muy conocidas solamente si ustedes van a estudiar música de al cien al cien se van a dar cuenta que ustedes van a conocer lo que es la pentatónica pero si nosotros vamos a seguir así como que así como venimos ahorita verdad que en un bloque es música y así sucesivamente ustedes se van a dar cuenta que la escala diatónica es la que se utiliza más pero no solo esa verdad porque porque luego tenemos lo que es la escala la que es la dodecafónica o como su nombre más conocido era la escala cromática y cuál es la escala cromática que encontramos dos estilos de escala cromática verdad que son lo mismo verdad pero por qué no por qué me van a decir ustedes por qué es por qué es diferente hay dos entonces bueno hay dos porque muchas veces vamos a poner esto para que se mire más resaltado muchas veces si nosotros encontramos aquí primer grado se dan cuenta do, re, mi, fa, sol, la y sin y ahí hay dos sonidos es lo que tiene una escala cromática que tiene doce sonidos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce igual está la de abajo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce sonidos pero por qué uno tiene lo que nosotros llamamos este simbolito miren que este se llama, este es el sostenido verdad todos lo conocemos que se llama un sostenido pero si no lo conocen no tengan pena verdad este es un sostenido este miren vamos a aquí marcar este es sostenido y este y esta B es un bemol verdad que es muy diferente porque así rapidito nos dice la regla que el sostenido aumenta medio tono a una nota verdad y lo que hace el bemol disminuye medio tono a una nota es decir pero como hace verdad no se preocupen porque nosotros no lo miramos verdad pero quiero ver, quiero que ustedes vean cuál es la diferencia que simplemente son estos verdad que estos tienen lo que son tienen lo que son sostenidos y bemoles por eso es que muchas veces llegamos nosotros verdad y podemos encontrar que hay doce sonidos en una escala cromática porque ahí entran lo que son sostenidos y entran lo que son los bemoles pero ahora ¿cuál lo distingue? bueno muchas veces se distingue a todo esto porque digamos de aquí de lo que es el primer grado digamos para lo que es hasta aquí que era la número doce todo de aquí para allá todos van a ser sostenidos o sea o sea de juntando de abajo hacia arriba o como dice mucho de menor a más grado pero si nosotros venimos de aquí que es el primer grado también y aquí digamos la nota número doce nosotros venimos contando esto se cuenta de lo que es de arriba hacia abajo para que salga lo que es el bemol entonces si nosotros venimos de arriba de abajo hacia arriba son sostenidos pero si venimos de abajo de arriba hacia abajo se van a dar cuenta ustedes que son bemoles pero muchas veces es lo mismo muchas veces no cambia mucho entre ellos ¿por qué? porque si nosotros así si nosotros tocamos así normal si nosotros lo miramos desde este punto de vista do do esto es lo mismo ¿verdad? si se dan cuenta ustedes estos dos son lo mismo igual estos dos son lo mismo si se dan cuenta ustedes fa es lo mismo sol está en lo mismo ¿verdad? estos dos son los mismos si ustedes pueden notar y estos dos son los mismos si ustedes se dan cuenta solo encontramos otras libres de lo que son nuestras notas normales do, re, mi, fa, sol, la y si igual aquí do, re, mi, fa, sol, la, si ¿por qué? porque nosotros tenemos un piano imagínense que tenemos un piano venimos do, do sostenido, re venimos al revés re, re sostenido, do o re re bemol y do ¿verdad? pero esto es así ¿verdad? se mira así simple ¿verdad? aquí en lo que es una escala cromática si la miramos así ya al momento que se ejecuta una canción ya todo va a cambiar ¿verdad? porque este do ya puede ser sostenido pero si me aparece este ya puede ser otra nota y vale es un mundo completo ¿verdad? pero aquí lo que nosotros tenemos que ir viendo ¿verdad? o lo que nosotros tenemos que ir sabiendo es que la escala cromática está compuesta por doce notas doce notas o doce sonidos ¿verdad? ustedes pueden mencionar que es do do sostenido re re sostenido mi fa fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido y si o podemos hacerlo de esta otra manera do re bemol re mi bemol mi fa sol bemol sol la bemol la si bemol y si si se dan cuenta es lo mismo ¿verdad? no tiene ustedes que preocuparse porque está compuesto por lo mismo ¿verdad? pero solamente recordemos que van por grados entonces en una escala cromática si nosotros regresamos aquí recordemos que este es do primer grado segundo grado tercer grado cuarto grado quinto grado sexto grado y séptimo grado pero para que ustedes no se les olviden aquí viene lo que es la tareita que nosotros vamos a hacer ¿y qué dice? en una hoja copiar dos ejemplos que se dan en la hoja de trabajo de la escala musical o sea si ustedes se dan cuenta aquí tenemos dos ejemplos una con lo que son los grados que está aquí y la otra con la que es la escalita de lo que es nuestra escala diatónica ¿verdad? que está compuesta por los siete grados entonces ustedes en una hojita aparte ¿verdad? porque lastimosamente me enteré que ya no pudieron colocar lo que es la siguiente hoja en blanco para trabajarlo acá entonces mejor si lo van como que guardando en un folder ¿verdad? para que no se vayan con las hojitas y así al final de bloque me las traigan todas juntas y así yo puedo calificar todas las tareas de una vez ¿verdad? al final de bloque entonces ustedes van a copiar estos dos ¿verdad? estos dos van a copiar ustedes en una hojita y idénticos como están lo van a copiar y esa es la única tarea que nosotros tenemos esta semana ¿verdad? tan fácil tan fácil pero ¿por qué? pues yo solo quiero que ustedes recuerden cuál es una escala cromática cuál es una escala diatónica y así sucesivamente ¿verdad? eso es lo más importante para mí así que recuerden que si tienen dudas preguntas sobre lo que es nuestra tarea no tengan pena me pueden escribir y con mucho gusto estaré resolviéndoles todas sus dudas sea del tema o de la tarea que Diosito me los bendiga y nosotros nos miramos lo que es la próxima semana bendiciones